La Aguagro presenta, Voz Universitaria Bienvenidos y gracias por acompañarnos a la emisión número 46 de tu programa juvenil de Voz Universitaria Le queremos mandar un saludo a todos los estudiantes, maestros, directivos y funcionarios que nos sintonizan todos los jueves en este espacio ¿Cómo estás Reina? Muy bien Michelle, fíjate que esta semana estuvo llena de actividades y me siento muy contenta por sacarle provecho Además quiero invitarte a que visites nuestra página de Facebook que es Voz Universitaria Dale like y escríbenos tus sugerencias y comentarios O puedes ver nuestra página web www.vozuniversitaria.mx Donde puedes ver todos los eventos donde tú nos has llamado Además te invitamos a que nos contactes para cubrir tus eventos y llevar la noticia a toda la Aguagro Para dar inicio te comento que se llevó a cabo en un hotel de Acapulco la entrega de 28 plazas PRODET Esto con el fin del aseguramiento de la capacidad y competitividad académica de la Aguagro Vamos con la nota La Aguagro reconoce la calidad, preparación y esfuerzo de sus docentes destacados Por este motivo se llevó a cabo en un hotel del puerto de Acapulco la entrega de 28 becas del Programa de Desarrollo Profesional Otorgada por la Subsecretaría de Educación Superior En el evento estuvieron distinguidas personalidades Entre ellos el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Máxima Casa de Estudios El doctor Justiniano González, director general de planeación de la Aguagro La doctora Berenice Illades, directora de posgrado de investigación El maestro Margarito Radilla, jefe del área de control de programas Es así como la Aguagro demuestra su compromiso total a apoyar a los docentes de calidad Y de esta manera que los alumnos reciban una educación de mayor nivel El empeño y el entusiasmo que le han puesto a su trabajo, a los estudiantes también Su liderazgo, su tenacidad de seguir impulsando esta gloriosa universidad Impulsando los sueños, transformando los sueños de un Estado que necesita todo Un Estado que ocupa en último lugar en cobertura Que solamente estudian dos de cada diez jóvenes en edad de 18 Así es que hay que seguir trabajando Desde donde estemos, tenemos que dar lo que sea por nuestra universidad y por nuestro Estado Muchas gracias Con imágenes de Francisco Rodríguez, reportó para Voz Universitaria, Iset Aguirre La Aguagro como siempre se preocupa por fomentar el deporte entre los universitarios Por ello se llevó a cabo la primera carrera ciclista universitaria Acapulco Esto fue en Playa Encantada, vamos con los detalles En un ambiente de amistad y compañerismo se desarrolló la primera carrera ciclista universitaria De 50 kilómetros en la Playa Encantada de la Zona Diamante de Acapulco Donde estuvieron presentes universitarios de la Aguagro Y distintos patrocinadores quienes hicieron posible la primera edición Se contó con la presencia de la Gendarmería, Cruz Roja y Bomberos para la Seguridad de los Ciclistas En representación del rector Dr. Javier Saltañal Mazdán El maestro en Ciencias Efren Arellano Cisneros, Coordinador General de la Zona Sur Dio el banderazo de salida En sus marcas ¿Listos? El Dr. Tavid Antonio Ávila, Coordinador General del Área Deportiva y de Recreación De la Universidad Autónoma de Guerrero, habló sobre la importancia de dicho evento Este evento confiere un ámbito de amistad, de cordialidad Y hemos hecho todo el esfuerzo para que este salga con el mayor de los éxitos Pues agradecemos mucho el apoyo que está otorgando el rector Javier Saldaña en su administración Puesto que esto es reflejo básico de lo que es la nueva imagen de la universidad Uno a uno fueron llegando los participantes acompañados de familiares y amigos Entusiasmados y llenos de alegría Se registraron en las distintas categorías Infantil, Juvenil, Femenil, Veteranos y de Ruta El monto de los premios fue el siguiente El primer lugar, dos mil pesos El segundo lugar, mil pesos Y el tercer lugar, quinientos pesos El primer lugar en la categoría de Ruta Con una hora, veintiséis minutos y cuarenta y cinco segundos Lo obtuvo el estudiante de la maestría en administración Julio César Solís Lara Bueno pues competí en la categoría de Ruta Baronil, obtuve el primer lugar Bueno pues es un gusto representar a la universidad Y qué mejor gusto darle un primer lugar en esta competencia De esta manera la Aguagro demuestra y fomenta el deporte Con imágenes de Francisco Ramos Informó Gaudencio Cantú para Voz Universitaria Te comento que el rector Dr. Javier Salañal Mazá Nos comparte parte de su infancia y de dónde son sus raíces Por ello te presentamos Santa Bárbara ¡Acompáñanos! Yo soy Toño Aldeco, me da mucho gusto saludarlos En esta ocasión nos encontramos en un lugar muy especial Conoceremos una etapa maravillosa de nuestro estado guerrero Y por supuesto de nuestro anfitrión El señor Dr. Don Javier Salaña Estamos en el rancho Yaolingo Aquí como lo decía en la Sierra de Guerrero Un lugar enclavado o de difícil acceso pudiera parecer Y sin embargo un lugar que guarda una gran historia Una historia de esfuerzo, de trabajo, de dedicación Como muchas tantas que abundan a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana Doctor, me da mucho gusto saludarlo Y le agradezco mucho que nos invite a usted a conocer Una etapa más, un lugar más de este estado de guerrero Que representa, como ya lo decía Momentos lindos, momentos difíciles, momentos complicados Y sin embargo también llenos de esperanza, llenos de ilusión Y con un camino por delante que caminar Mi estimado doctor, muchas gracias por invitarnos Muchas gracias por venir aquí a este lugar Mágico para nosotros Un lugar de muchos recuerdos encontrados De dificultades Donde aquí pasábamos una temporada de cuatro meses al año En la siembra de maíz, frijol Con mis hermanitos y mis papás, por supuesto Y de muchos contrastes, ¿no? Porque uno tenía que sobrevivir A las clemencias de los tiempos Yo recuerdo que mi madre a veces Tenía algunas gallinas Y nos teníamos que comer los huevitos en el comal Incluso sin sal Porque no teníamos ni para la sal Sin embargo, eso nos fue calando mucho En el corazón, en el pensamiento De pensar en hacer cosas Esforzarnos para poder salir adelante de esto No porque el campo no sea bonito Es lo más maravilloso que uno tiene Pero de aquí tiene que formarse Una ruta Y así nos la formamos Con mis hermanos Para poder trascender Para poder desde aquí Ayudar a la demás gente Jalar a lo más que podamos Y hoy muchos cierreños Los tenemos estudiando en la universidad Pero sobre todo con la mentalidad De que tenemos que trascender Y no olvidar esta tierra ¿No? ¿Dónde nacimos? Pues para saber a dónde queremos llegar Y obviamente pues tengo a veces La oportunidad, un espacio Para venir aquí, ¿no? A disfrutar un poco O a recordar de dónde soy A reflexionar Porque luego a los que llegamos a algún espacio Se nos olvida de dónde venimos Y empezamos a cometer errores Y errores y errores Y yo en mi caso como rector de la universidad Hago una gestión colegiada Yo le digo a los jóvenes Que no soy rector Que yo soy facilitador Y esta es la universidad Es de las cuartas más grandes del país Mira, los caminos nos han ayudado mucho Por ejemplo, nosotros nos quedábamos aquí Prácticamente tres meses Solos Aquí con mis hermanos Para llegar al pueblo Para llegar al pueblo, como le decíamos Al 42 Teníamos que caminar a caballo Cinco o seis horas Y cuando algún Pues en el campo Algún piquete de alacrán O de una mordedura de víbora Pues casi era la muerte Para el campesino Porque no lo podías trasladar En dos horas Pero no tendríamos suero Ante alacrán Ante mordedura O las madres se morían De parto Y hoy eso ha mejorado Pero es gracias A que en Santa Barbara Han ido creciendo Y saliendo muchos profesionistas Y todos hemos contribuido Y hoy Para mí es una alegría Y un orgullo Que en meses Siguientes Tengamos Uno de los puentes más grandes Y bonitos Ya lo vi Muy bonito Y la carretera Hasta mi pueblo Donde Por falta de Vías de comunicación No se muera Un campesino más Y para mí Esa es ganancia Platíquenos Supongo el ganado Antes era diferente Doctor Ahora vemos un ganado Que sería cebuino Doble propósito ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se ve esta evolución? Y sobre todo Hacer un llamado A la gente A preocuparse Por tecnificar el campo También muy importante Pues una vaca buena Y una vaca no tan buena Come lo mismo Y entonces ¿Cómo le hacemos? ¿Y cómo va esto? Pero nosotros aquí Teníamos puro ganado criollo Cruzado con cebut Y hoy Estamos metiendo Dos razas Una es La Brahma Y otro Que es más Para engorda Que tiene Se adapta bien Aquí al campo Y el otro Es el suizo Doble propósito Suizbo Que estamos metiendo Y también Yo conservo Mucho ganado Del que fue de mi papá El ganado criollo Que es como Recordar mis tiempos Hace 30 años Cuando yo lasaba Esas vacas Las ordeñaba Y es una parte De lo que conservo Ahí están las vacas Ya avanzadas Pero Pero contento Y sobre todo Que este ranchito Da Para que todo el pueblo Que quiera venir Y comer aquí Aquí puede comer Todo lo que quiera Si Pueden venir Tres leches Requesón Incluso Les presto Las tierras Para que siembren Porque Así le hacía Mi abuelo Que vivió aquí Y uno Que tiene Esa Oportunidad Pues también No debe Salir De De la ruta De ayudar De ser solidario Es aquí En los orígenes Donde vemos Como las estafetas Van cambiando de mano Y sin embargo La memoria Sigue presente En cada uno De aquellos Que se atrevieron A vivir A soñar A luchar Por sus sueños Y a trabajar duro Por conseguir un ideal Es donde se funden Las dos historias Donde una comienza Y la otra Sigue avanzando Bueno El caballo Creo yo Es lo más bonito Que tenemos La verdad Es de que Para nosotros Es el caballo El que sube Los cerros Baja los cerros Nos ayuda Real ganado Ya sabe Cuando tiene Que cortar Una vuelta Cuando tiene Que acelerar El paso Disminuir El paso Esto Es lo más bonito Que tenemos La verdad Que el caballo De El español Muy bueno Para exhibición Pero para trabajo Este caballo No hay que descuidarlo Hay que quererlo Hay que Hay que pensar Que Este es el mejor amigo Del hombre Caballo criollo Y por eso Los queremos Tantos Porque además Son parte También Quienes conducen A los hijos A la familia Muy mansitos Muy 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 domesticados Para trabajar Al lado De los campesinos De los ganaderos Incluso Del adobe Platíquenos Doctor Bueno Este Es de Tierra Floja Se le hace Se le llama Se le echa También Se combina Con Las Lo derivado Del pino Del locote Que le damos Que se llama Cochale Y se Con Con agua Se mezcla Tierra Barrosa Y ya se hace El adobe Y ya se construye Esta casita La construí Con mi papá Y mis hermanos Y aquí la conservamos Está muy padre Ojalá y no se nos vaya a caer ¿Verdad? No, no, no Y aquí bueno Sirve ahora De bodega Está el El alimento Para el ganado Y bueno También nosotros Necesitamos alimentarnos Y los voy a invitar A que se coman Aquí un taquito De queso Vénganse Vente Fabio Ya nomás El comal Hola Buenos días ¿Cómo está? Buenos días Pocas tortillas Tan sabrosas En México Como las de Guerrero Algo tiene No sé si es el agua Es el maíz O si es el cariño Con la que se hace Que ojo En todos lados Se hace con mucho cariño La tortilla Yo les quiero Pedir a mis compañeros Aquí en México Todos somos hermanos De la ciudad de México Su tortilla es típica O sea típica Que no me gusta Y que vengan a Guerrero Que vengan a Acapulco Que vengan a Taxco Que vengan a Guerrero Y aquí los invitamos Aquí van a comer gratis Porque es un rancho modestito ¿No? De la sierra Por lo menos van a comer Con queso Con queso Con quesito Y chirmole Y chirmole O salsa De cajete ¿No? Que yo no como mucho Pero aquí no me la puedo perder Tengo el micrófono Para que Por favor Por favor Échale Muchas gracias Muchas gracias Mira nomás ¿Cómo dijo que se llamaba? Cholmole ¿O cómo se llama? Chilmole Chilmole Salsa Directamente Del cajete Ay, 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 ay Vengan A Guerrero A Guerrero Los queremos mucho Necesitamos De ustedes Mexicanos También De sus amigos Que Viven en Estados Unidos Guerrero vive En una crisis Solita Difícil Y nos necesitamos Y aquí Somos buenos Anfitriones Ya con el estómago lleno Nos dispusimos a irnos A arrancar la cabalgata Si bien es cierto El número de cabalgantes No era tan amplio Si es cierto Que el entusiasmo No faltó Recalcando de nuevo Amigos La importancia Del caballo Criollo mexicano Aquel que Gracias a la selección natural Se ha ido adaptando A los diferentes Climas y geografías De nuestro entorno Que el entusiasmo 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 Es y ha sido para mí motivo de gran orgullo el tener la oportunidad de convivir en repetidas ocasiones con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero. Amigos, quiero decirles que al igual que muchos otros estudiantes de todas partes del mundo, no solo de México, no solo de este estado, tienen muchas inquietudes, tienen mucha visión y opiniones acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Pero es por demás gratificante el darse cuenta cómo los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, frente a todas las posibles dificultades, quejas o sugerencias que pueda haber, su respuesta es la de seguir trabajando, seguir estudiando, esforzándose para cambiar México, como ellos bien dicen, La única manera y el único camino es ser mejores estudiantes. Esta es su respuesta a la dificultad. Esta es su forma de manifestarse frente al mundo. Bien por ellos y todos aquellos que pertenecen a este organismo, que no solo es orgullo de este estado de Guerrero, sino de todo México. ¡Gracias! 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 ¡Que viva Javier Saldana! ¡Que viva! ¡Que viva Javier Saldana! Caballos con carácter, con belleza, con fuerza, con valentía. Llegamos, hora y media después, con una temperatura de alrededor de 25 grados y una distancia de no más de 10 kilómetros a nuestro destino, Santa Bárbara. Ahí fuimos recibidos con gran alegría por todo el pueblo. La cabalgata se acabó, pero la fiesta sigue, señor, la pachanga en grande. Estamos en esta plazoleta recién inaugurada el día de hoy, plazoleta que demuestra que la unidad de voluntades da como fruto justamente este tipo de obras que van a redundar durante muchos años en el orgullo de una población como esta. Y digo la unidad de voluntades porque autoridades, la universidad, los paisanos que están lejos y por supuesto los cabalgantes y todos aquellos que aman guerrero han puesto un pedacito, un granito de arena para que esto se levante y que ahora permanezca. Una, dos, tres. Se hace el corte del histórico inaugural de esta gran plazoleta. ¡Bravo! 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 Agradecemos también la presencia del señor Antonio Montico del programa Peridón de Vandamax haciendo esta gran cobertura de esta gran tradición que se lleva a cabo desde el año pasado en este pueblo de Santa Clara. Con todo gusto. Concedenos el honor de revelar el gusto del abuelo, el padre del amigo, el ejemplo de la familia, el gusto del señor Tomás Altanereri, amigo de los humildes y hombre de enlace entre los pueblos y gobierno en el 61 aniversario de su fallecimiento. Muchas gracias. Es así como le dimos su homenaje al señor Tomás Altanereri. ¡Vuelve el aplauso, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién puede negar que como para nuestro anfitrión? Para todos nosotros, amigos míos, no hay nada que comprometa más. No hay documento, no hay palabra, que la bendición de la mamá de cada uno de nosotros. Y es ahí, amigos, donde reside la memoria y el triunfo de un gran hombre. Pues no importa qué tan lejos puedas ir o qué tan grande puedas crecer, siempre al regresar a tus orígenes, al lugar que te vio nacer, a los brazos que te arroparon cuando niño, te permite el recordar quién eres y cuál es el camino que emprendiste y el objetivo que buscaste al dejar tu tierra. La gente se reúne en torno a un corral con un poco de música y mucha diversión. Ya cerrando la noche, disfrutamos de las buenas pláticas haciendo el recuento del día. Amigos míos, ya se nos fue el programa, vamos llegando aquí al corral donde se va a llevar a cabo el jaripeo. Nos vamos muy contentos, nos vamos muy felices, muy complacidos de haber visto la respuesta de la gente, pero sobre todo de nuestros anfitriones, como es el caso de mi estimado doctor Javier Saldaña del Mazán, un hombre cercano a la gente, cercano a su pueblo, agradecido con ellos, con este cielo y con esta tierra y con la oportunidad de ofertar un pequeño gran grano de arena en la historia y el devenir de esta, su tierra. Señor doctor, nos vamos muy contentos, nos vamos muy complacidos de verlo a usted tan cercano y tan divertido y sobre todo compartiendo con todo este público y con toda esta gente que se merece momentos de alegría y recordarnos a todo lo bello que es Guerrero. No, pues muchas gracias a ti, la verdad es que yo muy contento de convivir, para mí esto es lo más sagrado, mi pueblo, mi gente, mis tradiciones, es digamos ir hace 32 años y regresar, lo he hecho de manera permanente, pero hoy mi gente muy contenta, tú lo viste, cientos de gente de toda la región, de los pueblos santos, de otros comisarios, porque esta gente olvidada quiere por lo menos la atención, el saludo, no te piden nada, solamente te piden que haya el cariño y ellos se sienten protegidos con el cariño, con la atención que uno está obligado moralmente a hacerlo, sobre todo cuando es uno académico, esa es otra cultura, quizá los rectores del resto del país tengan otro tipo de tradiciones, pero para mí esto es lo mío, que aquí en estos cerros, aquí precisamente traíamos a los güeyes a pastorear, las vacas a pastorear, yo recuerdo que aquí montábamos nosotros a los becerritos para entrenarnos, para cuando estuvieran más jóvenes, pues montarle a los becerros grandes, y tuve la suerte de montar, y uno es de esta parte, del pueblo, no te puedes sustraer, por lo menos yo no, yo estoy obligado a estar siempre con ellos. Y son además lugares y momentos que oxigenan, que revivifican, que revitalizan la memoria y el cariño, sin lugar a dudas. Sí, encontrarte contigo mismo, estar ordeñando una vaca, montando un caballo, incluso piscando, la semana pasada vine a piscar el maíz que sembramos el año pasado, eso es recordarte, encontrarte con ti mismo, y saber que tienes todos los días que hacer un extraordinario trabajo para que esta gente bonita esté bien. Muy bien, y aprovechando de una vez señor, las fiestas del pueblo son las fiestas de México. Sí, pero sobre todo es la fiesta para recordar nuestros valores, nuestros orígenes, y en unidad, y con la familia es lo mejor. Ahí lo tienen ustedes amigos míos, pues ya nos vamos despidiendo, la fiesta sigue, la pachanga sigue, ahí vienen los toros, ahí está la lumbre ya preparado, no trae sonido, pero trae muchas ganas de estar echando gritos, mi hermano, ánimo señores, nos despedimos, y les agradezco como siempre que nos hayan hecho el favor de acompañarnos, muy en especial en esta edición, se la dedicamos a todos los amigos de esta zona de Guerrero que están en Estados Unidos, reciban ustedes un fuerte y caluroso abrazo con todo el cariño, doctor, que Dios los bendiga, que no se les olvide que su tierra los quiere, los extraña y los recuerda con todo el corazón. Nos vemos en la próxima y te invito, móntate un bridón, cabalga y sonríe, ánimo. La entrevista con El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, se trata del doctor Jesús Castillo Aguirre, que es director de la Unidad Académica de Economía. ¿Cómo está doctor? Muchísimas gracias. Muy bien Michelle, para servirte, encantado. Bienvenido aquí a su espacio de voz universitaria, y bueno, el día de hoy nos tiene una invitación a todos nosotros respecto a un congreso internacional. ¿Nos puede platicar un poco de eso? ¿Cómo no? Aprovecho y agradeciendo de antemano esa oportunidad, informo que la Universidad Autónoma de Guerrero va a realizar dos eventos académicos de talla internacional. El primer evento es el tercer congreso internacional de investigación y servicios. En este tercer congreso internacional se van a tocar temas que tienen que ver con la economía, con el ambiente, con el territorio y con la región. También vamos a tener otro evento simultáneamente, que es el séptimo congreso internacional por el desarrollo sustentable y el medio ambiente, aquí en Acapulco. ¿Esta está abierta para el público en general? Sí, sí. Pueden asistir todas las personas, todos los estudiantes, todos los profesionistas, todos los hacedores de la política pública, los investigadores, los técnicos, porque se trata de un ciclo de actividades bien importantes que se van a realizar aquí en Acapulco. Más de 100 ponentes de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Uruguay. Chicos, no se pueden perder este congreso porque es de una talla internacional y la verdad tiene muchísimas cosas para enriquecer el conocimiento de cada uno de nosotros. Muchas gracias y los estaremos esperando. El día 19 de febrero a las 9 de la mañana en el hotel Cron Plaza, entrada libre. Ahí está, tomen nota y apúntenlo en su agenda para que sepan que ese día tienen que estar ahí. La entrevista con... Reina, se nos terminó el tiempo, pero te esperamos en la siguiente emisión a la misma hora y en el mismo canal. Recuerda vernos en el canal 7 de Radio y Televisión de Guerrero en punto a las 3 de la tarde. También puedes vernos en el canal 112 de Cablán Acapulco, 121 de Chilpancillo y canal 2 en Iguala en punto a las 6 de la tarde. No lo olvides, tenemos una cita el próximo jueves. Y aprovechando, Reina, quiero mandar un saludo a todos los compañeros de Taller Radio y Televisión Acapulco, al director de equipo técnico Francisco Ramos y obviamente no puede faltar la coordinadora de este taller, la maestra Jazmín Rodríguez. También les mandamos un gran saludo a nuestros compañeros Francisco y Yorvi, que por cuestiones laborales no pueden acompañarnos. Les mandamos un gran abrazo. Se despide Michelle Pano, Reina Martínez y esto fue Voz Universitaria. Taller de Radio y Televisión Acapulco presentó Voz Universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!